Bien, estamos en la parte deportiva, en nuestro noticiero. Dialogamos con el profe Armando Vera, de la área de deportes de la Municipalidad de Chamical. También estuvimos dialogando con Víctor Sedán, que es el responsable de lo que es la parte de las motos en Chamical. Los dos nos comentan detalles de lo que se viene para nuestra ciudad. También dentro del programa de los 60 aniversarios de la ciudad de Chamical, el día 19 y 20 de septiembre tendremos una fecha de Enduro. Los chicos nos dan los detalles. Bueno, la verdad que muy contentos. Una vez más nos toca auspiciar este gran evento de Enduro. Aquí le agradecemos a los muchachos de Enduro de Chamical, a todos ellos en nombre del Intendente, ¿no es cierto? Así que sí, seguro, 19 y 20 va a ser esta competencia que a Chamical tanto nos gusta. Hay muchos deportistas que les encanta el deporte motor. Tenemos una deuda pendiente con el tema del rally. Se está conversando con el secretario de Deportes. Y bueno, pero aprovechar esta nota para felicitar a los muchachos que año a año traen la fecha de Enduro. Que sabemos que es un esfuerzo grande que hace la gente de Chamical. En conjunto con la Municipalidad de Chamical, que también aporta su grano de arena para que esto sea posible, ¿no? Exacto. Y en este caso, profe, también algo más que importante por la capacidad y el grupo de gente que llega a nuestro departamento. Digamos, en este caso, nos decía ahí Nene, fuera de micrófono, que más de 100 pilotos van a estar llegando a nuestro departamento. Y esto también genera una buena parte para los que es nuestra ciudad, ¿no? Seguro, seguro que sí. Siempre en lo deportivo se ven los logros, los campeonatos, los torneos, las competencias. Pero también en la parte social, seguramente que estos pilotos siempre vienen acompañados con la mujer, con dos o tres personas más. Y eso hace que se mueva el comercio en Chamical, la capacidad hotelera que tenemos. Y bueno, eso seguramente que es importante y por eso el intendente también ve ese punto de vista para poder apoyar a todo el deporte que se pueda organizar en Chamical para que también tengan un beneficio tanto los comercios como los que hacen en el deporte, ¿no es cierto? Así que vemos muy importante esto de enduro porque siempre sabemos que vienen muchos competidores y viene mucha gente con ellos, ¿no? Y eso hace a que tenga trabajo mayor parte la gente del comercio en Chamical, ¿no? Exacto. En este caso, Nene, buenos días. Bienvenido a Info3 también. Hola, buenos días. Bueno, Nene, tres días más que importante para Chamical y anticipándose al día de la primavera. ¿Por qué no decirlo así también? No me había dado cuenta, como te dije recién en la otra nota por la radio, pero sí, vamos a tomarlo como el día de la primavera y vamos a festejar también ahí. Como lo vengo diciendo, es importante, cuesta conseguir una fecha en la enduro cuando tenemos tantos lugares acá en la Río y tantos lugares que están haciendo este deporte. Gracias a Dios, Carlos González, que es el presidente de la asociación, confía en Chamical, confía en el circuito, confía en la gente que organiza esto para darnos... El año pasado nos dio dos fechas y la fecha de coronación, que es la tercera fecha, ¿no? Este año esperemos contar con eso. El año pasado fue elegido el mejor circuito de la provincia. Así que bueno, con más que contento, ¿no? Con un deporte que por ahí no es fácil traerlo, cuesta plata. Y lo más lindo de todo esto es que nosotros lo hacemos para la gente, ¿no? Y que la gente no pague entrada y que pueda ir y disfrutar de este deporte, es importante para nosotros poderlo traerlo. Exacto. Decíamos tres días, ¿no? Porque tenemos la largada simbólica y eso seguramente se va a hacer el día viernes, digamos, seguramente va a ser una organización en la plaza, ¿cómo se va a estar desarrollando esto? El día sábado, a partir de las 8 de la tarde vamos a hacer una rampa, vamos a citar a los pilotos. Los pilotos obviamente no están obligados, nosotros los tenemos que traer engañados, digo yo, con algún sorteo, con algún premio, para que puedan ir. Ellos tienen hasta las 6 de la tarde prueba libre, bueno, prueba el circuito, donde tiene el reconocimiento del circuito. Así que por ahí vienen cansados con la moto sucia, tienen que lavarla y de ahí venir para la plaza. Por eso digo, no es fácil llevarlo a la hora simbólica, pero ellos van, siempre están dispuestos a participar y colaborar. Más que todo es un espectáculo para los chicos, donde saben, van a saber de dónde es cada piloto, qué moto tienen, en qué categoría corren, las experiencias que tienen, porque vos te podés llegar a un piloto y tenés un piloto como Martín Lucero, que está corriendo a nivel nacional e internacional, que podés hablar con él y verlo ahí, ¿no? Así que es importante para nosotros, y como están dando fruto, ¿no es cierto?, de todo esto que vamos a cumplir el año que viene, 20 años, haciendo las carreras de Enduro, que estamos sacando pilotos muy jóvenes, gracias a las experiencias que nosotros tenemos acá en Chamical, ¿no?, de hacer carreras, de que pueden conversar con un piloto, por ahí hay mucha gente que está confundida con la Enduro, que cree que es un deporte muy peligroso, que levanta a mucha velocidad y no es así. O por ahí dicen, no, yo no tengo para una moto tan cara, y no, podés largar con una moto chica, de poca cilindrada y después ver si te gusta o no te gusta y podés empezar a comprar una moto más adecuada a tu cuerpo, ¿no? Exacto, y en este caso ha pasado con varios chicos de Chamical que hoy por hoy están compitiendo y están dejando su huella en algunos circuitos de la provincia y también de provincias vecinas, ¿no? Exactamente, bueno, no voy a nombrar porque somos muchos en el entorno, no quiero que ninguno se me ponga celoso, porque aparte yo soy malo recordando un hombre, así que bueno, estoy orgulloso de decir que tenemos pilotos que han corrido el San Rey, han corrido en Tucumán, han corrido en Salta, son los mejores circuitos en el noroeste o en toda la Argentina, me atrevo a decir, y los changos entran corriendo, por ejemplo, mira, no lo queríamos decir y no lo queríamos tomar como haciendo propaganda. Uno de los pilotos pioneros acá en Chamical fue Esteban Biullo, y lamentablemente tuvo un accidente, gracias a Dios se está recuperando. Y los changos les quieren hacer un homenaje a Esteban porque es uno de los pioneros, él con Navarro, con Juancito Godoy, que son los primeros que empezaron a correr acá en el enduro, te estoy hablando hace 19 años atrás. Así que bueno, es importante para nosotros este deporte, ¿no?, que nos ha dado tantas alegrías a nosotros, a los que nos gusta la moto, por ahí algunos no están fanáticos, pero les gusta ir a vernos y disfrutar. Exactamente, y bueno, habrá que vivirlo, ¿no?, habrá que volver a sentir esa adrenalina, por ahí de aquellos que nos gusta lo que es el deporte motor, ya sea en moto, sea en auto, la adrenalina quizás como público, como espectador, de poder ver esas magnitudes de motos que llegan, porque por ahí decimos, puede ser una moto, comenzamos con una moto chica, pero hay pilotos que ya vienen compitiendo hace muchos años y vemos cilindradas bastante grandes, y esto es, digamos, lleva a la emoción de la gente, del público y quizás muchas veces también de los chicos que también se llegan a ver este tipo de espectáculos. Exactamente, exactamente, y vos sabés que otro orgullo también que tenemos acá en Chamical, que es el único lugar donde participan muchos cuatriciclos. Exacto. En todas las provincias donde se hacen los que en el campeonato no hay tantos cuatriciclos, no me preguntes por qué, si por la zona, no sé, en Chamical largan muchos cuatriciclos, tenemos muchos pilotos de cuatriciclos acá en Chamical. Quizás también sea por el tema del circuito, más comodidad, mejor rendimiento con el tema de cuatro. Pues, yo he ido a otros lugares a ver las carreras de moto, donde se hacía la fecha del Ares, y por ahí no largaban porque había cuatro, cinco, cuatro ciclos. Acá en Chamical, fíjate, siempre largamos cuatro categorías de cuatro ciclos. Claro, y nos decías también que contentos los pilotos de poder volver a Chamical a disfrutar de estos circuitos, ¿no? Exactamente, en el Facebook una chica, Natalia Escaglione, que está corriendo a nivel nacional. Exacto. Cuando pusieron la placa que se corría acá en la guadita, te sentí orgulloso con un comentario que dijo, lejos es el mejor circuito. Entonces, eso te dice que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Claro, y en este caso se ha elegido otro circuito, digamos a la fecha anterior que se corrió aquí en el mercado. Claro, la fecha anterior se corrió en Polco. Claro. Ahora la vamos a hacer en la guadita. Y que tenemos otro circuito que es en Santa Lucía, vamos a ver si para el año que viene, ¿no? Para este ya, pues ya tenemos las dos fechas gastadas, pero para el año que viene vamos a ver si lo llevamos a Santa Lucía. Exacto. En este caso sería estrenar el circuito de Santa Lucía o ya... No, ya se corrió. Se corrió. Se corrió. Se corrió. Muy bien. Se corrió dos fechas hace mucho, pero bueno, vamos a ver si bien. Muy bien. Nene, ¿algún agradecimiento, algún comercio? Vamos a agradecer a la municipalidad, agradecer al deporte, agradecer a varias distintas áreas como turismo, obras, que echan de la muni, que siempre están a disposición, de prensa, que están colaborando para que esta organización salga de tierra. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, profe, también el agradecimiento a usted por brindar... Seguramente, que agradecerle a los muchachos del Enduro, porque bueno, es mucho más fácil hacer deporte así, que ellos organizen y nosotros podemos colaborar con lo nuestro, ¿no? Como él decía, con el Secretario de Obras y Servicios, que se va a encargar de todos los detalles, de la gente del deporte, bueno, todo el auspicio del municipio y de la Intendencia de Daniel Lelías, que siga apoyando al deporte, a todo, a todo el tipo de deporte que hay en Chamicali, y creemos que va a seguir así. Así que, ojalá que le vaya bien a los muchachos y que puedan conseguir esa otra fecha que quieren de coronación también, para que Chamicali... Vamos demostrando día a día que lo que dice el Intendente es verdad, que estamos siendo una de las localidades o de los departamentos más grandes de la provincia, y lo venimos demostrando con eventos no tan solamente deportivos, sino socioculturales, ¿no es cierto?, que se vienen haciendo en nuestra ciudad. Así que, en ese sentido, les agradezco a ustedes también, que siempre nos dan la nota para que nosotros podamos informar lo que hacemos, y un saludo para toda la televidencia de ahí.